Apertura, de todas maneras defensivamente creo que la última línea sumado a lo de Eduardo Lobos no tuvimos ahí problemas, creo que tuvieron ahí sobre el final, no sobre el desarrollo del primer tiempo o del segundo tiempo tuvimos una ahí que sacamos sobre la línea pero después en líneas generales así en cuanto al juego sobre el final que podían haber definido el partido ellos yo creo que esa estructura táctica se asimiló rápido lo que sí evidentemente es lo que decíamos, tenemos que tratar de mejorar rápido todo lo que es la parte de determinación y de definición ¿Quedó conforme con el debut de Javier Guerbeck? Además otros lesionados, Eber fue a la banca, Almota fue a la banca, Larry fue a la banca No, lo que pasa es que la idea es sumar minutos y recuperándolo y bueno, lo de Javier creo que todavía le falta el ritmo Eber por suerte hoy pudo sumar minutos ahí se está recuperando del tema del tobillo si bien esta semana trabajó diferenciado yo creo que ya para la próxima semana vamos a tener a Eber mejor, Larry y Mota también ya con muchas posibilidades en cuanto al juego también Conociéndolo sabemos que siempre quiere más pero después de los amistosos y de estos dos primeros empates, ¿está conforme? No, no estábamos conformes, yo creo que, no creo, sino que tenemos que mejorar la idea es otra, tener otro tipo de protagonismo y bueno pero también hay que ser cauto y hay que hacer ahí veces cuando no se dan los resultados hay que valorar otro tipo de cosas, del aspecto individual, del aspecto colectivo y algunas otras cosas que evidentemente pueden llegar a reincidir en la dinámica del grupo y en cuanto al funcionamiento también Colo-Colo, real difícil Sí, difícil, sin duda pero bueno, yo creo que nosotros con el correr de la fecha vemos que el equipo se va a ir soltando y queremos que se va a ir afianzando también Por último, ¿prefiere este horario o el horario de la tarde, jugar 3 y media, 4? Sí, por ahí lo del horario de la tarde es importante pero nosotros también nos vamos a tener que acostumbrar estos horarios no solamente por este campeonato, sino también por lo que es Copa Libertadores pero también nos vamos a tener que acostumbrar estos horarios de la tarde